Y bueno, Pedrito, se viene partido épico contra el Manju del Picho, ahí lo podemos ver, el Picho contra Dama Traoré Pedrín en el América, que es el líder, 38 puntos, una puntuación impresionante, y ahí pues vemos a los goleadores Bardi, Fernández, Aubameyang, Sterling, Morelos, pues ningún jugador de la América ha sido, pues en esta etapa de los goleadores, una lástima, pero bueno, se viene un partidazo contra el Manchester United de Estadio Azteca, Pedrín, vamos a ver cómo le va a tu equipo. Pues yo creo que preñámoslo aquí, recuerda que los traemos de hijos en todos los modos carrera que yo controlo al AME, desde la Liga Española en la Champions nos los cogimos bien bonito, en la Liga Mundial todas las pinches finales de Carabocom nos los dábamos, y no mames, nos la pelan. Pues bueno, vemos que la afición apoya mucho a Henry Muertín, a pesar de que no mete muchos goles, pues le dan la confianza ya la, pues la, que la lesión de, de Funes Muerto, pues lo tienen, pues ahí, recluido en el hospital, en su casita ahí, todo enyesado, pues ni pedo, va a tener que jugar el Muertín, a ver si hoy se hace presente con un golecito Pedrito. ¿Pedrito? Pedrito. Me dijiste Pedrito, no, aquí no mames. Ah, pues perdón. Recuerda que el poeta Benedetti desde aquel también, final de Champions, metió unos golazos contra el Manchester United, vamos a ver si hoy también lo hace. Ojalá, poeta Benedetti anda bien, pues ahí, ni pusieron al bicho, no mames, no mames, ni lo ponen, perro madre, quiero ver al bicho. La alineación en América la de siempre, echó a Jorge Sánchez Brutobaldé, Rubén Besolayún, él comé palomas, Adama Traoré, el Pechofrío, Sebastián Córdoba, Nicolás Benemuerti, Henry Muertín y Simio Roger. Esta es la alineación del equipo azul crema, pues Pedrito Becerra, como siempre un trabajo excelso el que está haciendo el herano. Vamos a ver ahora el Manchester United con Tom Heaton, Juan Bisacca, Varane, Savic, Tellez, en el medio campo McTominay, Fred, hasta el frente Elanga, Lingar y Sancho, y de punta Cristiano Ronaldo, el bicho CR7, dirigidos por Sol Hierro, como se pronuncia pinche nombre, mamón, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué tal el Manchester United, que anda en buen momento en la vida real, ¿no? Este, sí, 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 cómo no, cómo no, bicho, bicho, rabarra, chinga su madre ese güey. Vamos a ver, mi Simio Roger, a ver si ya aparece el culero que ya ha bajado de nivelas, aparece la vida real, ¿no? Sí, los encargados han sido los mediocampistas a meter los goles a Dama Traoré, que anda en un gran momento, justamente le pusieron la carita como jugador a seguir junto al bicho. Pues ya arranca esto, Pedrito, y ahí viene Beredetti a tocar para Dama, ojito a Dama, se está metiendo a Dama, esta es buena Dama, directo a las manos de Heaton. Dama, fácil, a las manos del arquero del Manchester United, el suplente, ahí viene Rafa Varane, el francés ex del Real Madrid, tocando para Savic. Savic para McTominay, McTominay con Lingard, Jesse para Sancho, Jaden para Cristiano Ronaldo. Telles, el portugués, ya termina perdiendo la pelota ahí, pero la vuelve a recuperar, y ahí viene balón para Cristiano. Cristiano Ronaldo, el portugués mete el centro, pero viene el come palomas, el peruano la termina robando de buena forma. Ahí el pecho frío termina perdiendo la pelota, pero le cae a la Juni, que toca con bonito lujo. Henry Martin, hizo un buen drible, hasta aparece otro jugador. Ahora Benemuerti termina regalando, Tengui, es mete balón buscando a Cristiano, pero Lingard se interpuso y la termina regalando. Atiene el simio, Henry Martin, otra vez con un buen drible, ya está motivado, le gustó el tifo. Yojito a Dama, ojito a Dama, ojito a Dama, el disparo por encima, Pedrín. ¿Empezó con todo mi ámbito? Sí, empezó muy bien, el equipo azul crema, tocando la pelota. Henry Martin hasta parece que es un jugador diferente, no le están rebotando los balones. Está haciendo buenos dribles, está, pues, tocando bien la pelota. Está desahogando el balón cuando debe. Está haciendo un muy buen partido, Henry Martin, en estos primeros 12 minutitos. Ojito a Henry a presionar, te digo, está jugando bien Henry. Henry, lo motivó el tifo, lo motivó Pedrín. Ahí viene Sancho, Jaden para Jesse Lingard, Lingard con McTominay, Fred tocando, McTominay de nueva forma. Ahí vemos a Córdoba, que es el jugador a seguir según el FIFA. El pecho frío que ha tenido buenos partidos con las águilas de la América de Pedrito. Colossi hubiera sido en la vida real lastimosamente un jugador, pues, mediocre. Ahí viene Sancho, Jaden, mete el pase tremendo. ¡Cristiano! ¡Y Paco me mochó al tanto! ¡Alcanza a atajar, Pedrín! No mames, fue con la cholla. Sí es cierto, fue con la cabeza. Increíble, pues, el disparo de Cristiano iba muy fuerte. No alcanzó, Guillermo echó a meter las manos. Ahí se agarra a la cholla porque seguramente le dolió. Ah, pero qué atacada tan rarita. ¡A lo chicharito, Pedrín! ¡Atajó a lo chicharito! Estuvo mamona. No mames, buen atajado de mi Memo Memo. Bien rarito, pero funcionó. Y ojito el pase para el Simio. Esta es buena. Viene Simio, viene Simio, viene Simio. La clava al Simio. ¡Quito! Se viene tiro de esquina. ¡Qué oportunidad dejo ir el Chango! Pinche Chango anda valiendo vergo últimamente, te digo. Sí está en una baja de nivel, el Simio Roger. Generalmente, en tus modos carreras, el goleador indiscutible, por mucha diferencia. Pero en esto no, le ha ido tan bien. Ojito el centro, bien la defensa. Le va a caer a Dama. A Dama que sí está en un muy buen nivel. Benedetti también. Toca para Bruto. Bruto Valdés, le puede pegar Bruto Valdés. Ahí está Heaton, de nueva forma. Está haciendo un buen trabajo, el portero soplente. Quién sabe por qué no sale de Gia, pero bueno. Buen trabajo de Heaton. Ahí viene Juan Bisaca. Elanga. Para Cristiano Ronaldo. CR7. Lingard. De nuevo con el bicho. El bicho con Lingard. Lingard que toca para elanga. Esta es buena. Viene elanga. Viene elanga. Sale Memo. Sale Memo. Cerca Pedrito. Por poco y se va al frente el Manchester United. Vemos al duende con cara de... Algo de preocupación veo en tu cara Pedrín. Pues llegaron con peligro Loki, no mames. Yo pensé que sí entraba. Ahí wey. Bueno, viene Henry Muertín. Tocando el muerto para Dama Traoré. Traoré que toca con Henry de nueva forma. Esto es buenísimo. Viene ahí. Y Benedetti. Gol. 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 Gol de la América. Benedetti. Como en los viejos tiempos. Pedrito metiéndole al colombiano. 2019. Me recuerda esto Pedrín. Ah, cómo no. Qué tiempos aquellos. Champions League América. Metió un gol de la muerte. Tremendo golazo al ángulo. Aquí no fue tan bonito. Pero ya se hizo presente. Tremendo Benedetti. El poeta del gol. Cuando todavía tenía nuestro respeto. Y le decíamos el poeta. Ahora ya le decimos Benemuerti. Que ya ni siquiera en el América. Hasta ahora está en el Mazatlán. Pero bueno. Un muy buen gol. Cinco goles. Dieciséis partidos. Ha tenido muy buena temporada. Se ha ganado sin duda la titularidad. Le ha ganado al Niño Poya. Además pues tiene su cara escaneada. Evidentemente. Si el Niño Poya la tuviera. Yo creo que Pedrito se decantaría por el Niño Poya. ¿No? Obvio. Lástima que ya no escaneen en el América. Porque ya ni parneres valiendo ver. Pero bueno. Y pego. Pues ya qué. Ahí viene Jayden. Pues ya lo está ganando el América. Como de costumbre. Contra el Manchester United. Y jazos del América. En los modos carrera de Pedrito Becerra. Ahí viene Tellez. Tocando con Savage. Savage para Rafa Varane. El francés con Savage de nueva forma. Viene Fred. McTominay. Cristiano Ronaldo. Ronaldo para Sancho. Jayden. La baja con nada más. La velocidad tremendo. El drible. Y mete el centro. Bruto Valdez. Ahora sí. Sin meter la manito. Por primera vez. En mucho tiempo. Ahí vamos al técnico. Charlando con sus jugadores. Creo que es Chau. No Leslie Chau. Sino Chau. O como se pinche es pronuncia. Seguramente ahí dando indicaciones. De que siempre se la pelan contra el América. ¿No? Pero ahí viene el centro. Bien. Aparece Bruto Valdez. Me parece. Buen partido ahora. Bruto. Haciendo buen trabajo. Bruto Valdez. Ahora sí. Y Aiden. Estaba fuera de lugar. Así que no hay pex. Afortunadamente. No. Afortunadamente. Ahí viene Jorge Sánchez. Adama Traoré. Otra vez el Cabeza de Huevo. Aquino. Tocando el Come Palomas. Para Adama Traoré la tiene Henry Muertín. Ya termina perdiendo Henry. La pelota. Y ahí viene el Manchester United con una jugada importante. Pero bien. Cabeza de Huevo. Termina cortando la pelota. Henry Muertín. Come Palomas. Se da la vuelta. Tocando Benemuerti. Benemuerti termina perdiendo el valor. Ya la tiene el bicho. Cristiano Ronaldo. También conocido como Penaldo. Ya termina tocando. Y es de buena manera. La jugada. Pero bien. Llegó Pedrito Aquino. El peruano. Come Palomas. A cortar ese valor. Y ojito que viene el simio. Roger. Esta es buena. Viene el simio. Viene el simio. Viene el simio. El simio. El simio. Ay no. Bueno. ¿Qué está pasando con el simio Roger? Pedrín. Y es que no hay competencia. Loki. Está viñas. Pero no tiene su carita. Y obviamente no va a ser titular. Y pues el pendejo de Funel Muerto lesionado. Quién sabe cuántos años va a estar sin jugar. Ya hasta parece Nico Cristalillo. Peliendo verga. Ay no. Mi chinche chango culero. Pues bueno. Cristiano Ronaldo. Que no ha hecho prácticamente nada al hijo de perra. Más que salir en las cámaras. Pero mucho. Pues no ha hecho. ¿Cómo no? Le pegó el Memo Memo. Lo sacó con la cabeza. Loki. No mames. Atajadón de Ochoa. Bueno eso sí. Atajada medio rara del Paco Memo. Pero sí. La verdad que bastante peligroso el disparo de Cristiano. Que fue atajado de manera. Pues poco. Poco común. Por Memo Ochoa. Una cosa extrañísima. Como la atajó. Pero bueno. Fue porque lo venció a la velocidad. Y alcanzó a atajarla con la cabeza. Algo de suerte. ¿No? Lo encontró. Lo encontró el balón a él. Y no al revés. Pero bueno. Salió la pelota. Tiro de esquina. Que es lo importante. No fue gol. Ahí viene Jadon Sancho. Tocando con Fred. Fred intentaba tocar para Jesse Lingar. Y muy bien se interpuso el poeta Benedetti. Y ahí vienen las Águilas del América. A hilar una bonita jugada. Vamos a ver. Este es balón para Córdoba. Pecho frío. Tiene buena pegada. Córdoba. Cerca la bala a Pedrito. Y ahí le aplaude. Pedrito Becerra. Le dice. Sigue jugando con intensidad. Pinche pecho frío. Hijo de perra. Porque aquí tiene talento. Aquí tiene talento. Tiene una muy buena media. El Cifal le da mucha calidad a Córdoba. En la vida real yo creo que no tiene tanta. A pesar de que sí es un jugador que tiene buenas condiciones. No creo que llegue a tener tanto talento como se piensa. Pero bueno. Aquí sí lo tiene. Que lo aproveche. Que lo aproveche. Que le meta un poquito más de sangre. Porque puede ser el más importante del campo. Si él lo quiere. Vamos a ver. Ahí viene Cristiano. Lo tumban. Pero es limpia. Dice el árbitro. Ahí se pelearon entre portugueses Rubén Peso y Cristiano Ronaldo. Ya tiene el Anga. Bien. Bruto Valdés. Que hoy está dando un buen partido. Como si fuera 2018. Balón para Adama Troborelli. Hasta puede ser el segundo Pedrito. Y viene Adama. Y viene Adama. Y viene Adama. Se mete Adama. Aposte. Se salva el equipo del Manchester United. Y se la regalan a Adama. Uy. Lo tumbaron. Parece a falta. Dice el árbitro. Que no hay nada de árbitro tan mamón. Esa me parece que era una falta terriblemente clara. Ahí viene McTominay. McTominay con el Anga. El Anga que es rápido. Ya se le metió a la América. Por poco le pudo meter gol. Viene el Anga. Puede venir con el centro. Cristiano espera. Pues ya termina haciendo tiro de esquina. Y va a ser peligroso. Sin duda ya conocemos. Ahí vemos que el Pedrito se plantea hacer un cambio. Renalgón y Barra por Adama. Se decidió por no hacerlo. Pues no. Mi Renalgón. Todavía no. Todavía no. A lo mejor más tarde. Pues bueno. Ya se fue Cristiano. Ya sacaron al bicho. Pedrín. ¿Qué pasó? No está haciendo ni verga el pendejo. Ya se fue el culo. Pues vaya. Sacaron a Cristiano. Seguramente ya por la edad algo agotado. El partido fue muy próximo a la jornada pasada. Entonces seguramente ya estaba agotado. ¡Ejito el cabezazo! Se salva el América. Y luego el simio con una tijera termina sacando. El América tocando rápido. De buena forma. Vamos a ver. Viene Henry Martin. Puede regresar la pelota. Ahí con este que es Benedetti. El pase con muy buena intención. Pero Savic cortó de buena forma. Ahí viene Sancho. Sancho comete el pase. Pero bien ahí aparece Beso. Beso con Aquino. Aquino con Córdoba. Córdoba para el simio. El simio de Taquito. Bonito para Benemuerti. Benemuerti termina regalando. Próximo partido contra el Soap Tantum. Allá. Próximo también. Con muy poco descanso. Seguramente el América tendrá que jugar con cuadro B. Y viene el disparo. Pensé que era el gol. Pedrito Adama. Cerca del segundo estado. Adama no lo ha podido clavar. Sí. Se ha quedado muy cerquita de Mito Traoré. De meter el otro gol. Pero no ha podido. Pinche negrata. Hijo de perra. Es muy buen jugador. Adama Traoré. Pero sin duda. Tiene que ser más contundente. Bueno. Este partido. Porque generalmente lo ha sido. En esta temporada. Ha hecho muy buenos encuentros. Muy buenos partidos. Vemos a Paul Pogba. Que va a entrar. Y se va McTominay. Pues bueno. Los cambios de este técnico. Todo raro. Y vemos a Edinson Cavani calentar. Que no sería mala opción. La verdad. Edinson Cavani. No sé por qué. Prefirieron meter a Anthony Martial. Que bueno. Es más joven. Más rápido. Pero. Me parece que Cavani hubiera sido una muy buena opción. El uruguayo. Que le falta un poquito de garra a este Manchester. Que no se ve muy frío. Se ve muy frío más bien. Ahí viene Paul Pogba. Toca la América. Terminó robándose la fácil. Ojito. El simio. Ojito. El simio. Ojito. El simio. Viene el segundo. Viene el segundo. Viene el simio. Ah bueno. El simio. ¿Qué pasa con el simio? Pedrín. Anda en muy mal momento. Mi chango de oro. Lo que es. Anda en muy mal momento. Ahorita sí anda jugando como el de la vida real. Todo pendejo. Valiendo verga. Este portero está bien enano. ¿Verdad? Igual es porque está fajado. Se ve medio rarito. Pero no creo que esté tan chaparro. Yo creo que mínimo un 85 se ha de medir Pedrín. No pues sí. Pero sí se ve medio extraño. Es que en la cámara. Ahí habrá que compararlo con otro jugador en el campo. Pero es que no se le ha acercado ninguno en una toma más cercana. Vamos a ver. Pero yo creo que sí es alto. Ahí viene Teiz. Obviamente como dejé anotando. No creo. Deja sí es bastante alto. Ahí viene Anthony Martial. Termina regalando la pelota. El equipo del Manchester United en América. Que está controlando de muy buena forma. El próximo partido del Manchester es contra el Brinton. No como se pinche pronuncie. Y ahí viene Lingard. Con Paul Pogba. De nuevo Lingard. Savic. Con Paul. Ahí viene el francés. Entre franceses. Tocando la pelota Martial y el Anga. Toca Simio Roger. Henry Muertín intenta regresar para el chango de oro. Que ya se ha cansado de fallar en este partido. Ha tenido oportunidades de lujo. El Simio y no ha podido. Todo baboso. Pinche chango. Ay no. El próximo partido no juega. Simio Roger. Henry Muertín. Esta es buena. Viene Henry. Viene Henry. Se la deja. Troré. Gol. Gol de la América. Pedrito. Adama Troré. Por fin la clavó. Gran pase del muerto del gol. Definitivamente le dio culo meterla a Henry. Tenía toda para clavarla el solito. Y dijo mejor se la tocó a Adama. Y pues peligrando. Porque pudo haber sido fuera de lugar. Hasta me queda la duda si no fue. Pues parece que no. Ya va a entrar el Niño Polla. Se va a Menemuerti. Ya algo cansado. Ya metió su gol. El colombiano. Adama y el colombiano se hacen presentes. Pues bueno. Entra el Español. El Niño Polla. A ver que demuestra el Niño del gol. El Niño Polla del gol. Aunque como le costó meter gol. La vida real de cabeza. Los mete el vato. Sí. De cabeza es de lo que más mete. Una cosa increíble. Que no es muy alta. Y aparte pues con los pies es lo que demuestra más talento. Pero no se le ha dado mucho el gol con los pies. Ahí viene Fidalgo. Tocando para el simio. Que se ha fallado un montón. Ojito. Henry. Bonita la jugada. Bien el cabeza de huevo. Le pega. Y buena la atajada de Heaton. Está haciendo un gran trabajo. Y vemos. Ay que sí está alto. Ya se va a ir el Come Palomas. Va a entrar el Patashuangas Richard Sánchez. Ay wey. Por cierto vi una imagen en Twitter. Donde un pinche morrillo puso una alineación de la América. Con un chingo de apodos de los jugadores. Y bastantes apodos de los que utilizamos aquí los puso. El Patashuangas. El Come Palomas. Nada más faltó el de Henry. Pero ojito. El disparo mano. Parece a gol del muerto. Y metieron la mano ahí. Se viene penalti Pedrín. Ay wey. Ven y se dio cuenta. Pinche freto mensos. Parece muerto el wey. Sin reflejos el cabrón. Le va a pegar a Martín. No. Ya sabes que el simio Roger es el cobrador. Pues a como ha andado hoy. Y capaz la falla Pedrito. No importa. Hay que darle confianza. Ya si la falla. Pues sí que pendejo. Pinche chango imbécil. Pero no ha fallado hasta el momento los penales. Así que yo creo que sí la mete. Pues bueno. Ahí viene el simio. El simio. El simio. El simio. Heaton la paró. No puede ser. Chango de mierda. Como ha fallado el día de hoy el hijo de perra. Está liquidado. Pinche chango está del culo. Qué mal momento vive. Pues bueno. Ya se fue la Jun. Entró Salvador Reyes. Este partido prácticamente ya ha liquidado. Pudo haber sido 3 a 0. Pero el chango. Pues la termina regalando. Aunque Heaton también. Tiene un muy buen partido el portero este. Vamos a ver. Ahí viene el Niapoya. Metero el centro. El chango que ya hasta que se lo lleva la chingada. Qué fallas ha cometido el día de hoy. No ha podido. Simplemente no ha podido. No ha sido para nada el día del simio Roger. Ahí viene Córdoba. Que no ha aparecido mucho en el partido. La verdad. Nada más una jugada. Fue cuando Pedrito le aplaudió. Y dijo que. A ver si jugaba con un poquito más de intensidad. Pero no. No lo motivó mucho. Es que Adama se ha llevado el juego. Pues sí. En medio Adama. Y también los delanteros. Pero sí. Adama el mejor del juego. Sin duda. Viene el chango. Intenta tirarle. Ya ni pudo. Se viene saque de manos para el Manchester United. Ya prácticamente se ha acabado el tiempo. Quedan dos minutitos. Ahí viene el Anga. El Anga. Se da la vuelta el Anga. Ahora balón para este que es Avic. El partido ya está por terminar. Pedrito. En cualquier momento lo pita el árbitro. Ya lo debería haber pitado. Sigue el partido. Pues termina el partido. Pedrín. Las Águilas del América. Le ganan al Manchester United. El bicho hizo el ridículo. El simio hizo el ridículo. Pero gana el equipo azul crema. Pedrín. Y es lo importante. Y sigue de líder. Y sigue cosechando puntos. Y se saluda. Los técnicos. Y Pedrito. Que bueno. Con su gorrito y su chamarrita. Del mismo color. Combinación. Perfecta Pedrín. A huevo. Me vio bien bien de Chidi's Divis. Como diría la Mariel. Jeje. Así se acuerda. Se mamó la Mariel cuando puso Chidi's Divis. Como 40 mil veces. Pero sí. Le llamamos a Bonchín. El pinche atuendo del duende. Y aquí no está en duende. Aquí no está. No. Aquí no está enano. Pero sí está jugando el duende. ¿No? Pues me hice bonito. Más o menos así chido. Traté de hacerlo más verde. Pues bueno. Hubo un gran partido. Vimos al bicho pegarle a Memo. Y Ochoa que atajó con algo de suerte. Con la cabeza increíble. Qué rara atajada. ¿No? Pero al final. Pues terminó sacándola. Terminó sacándola Guillermo Ochoa. Que es el líder de los porterías embatidas. Ha estado en un gran nivel. Memo Ochoa. También la defensa. ¿No? Ha reaccionado de buena forma. A pesar de. Pues del pendejo de Bruto Valdés. Que a veces la caga también Rubén Beso al inicio de la temporada. Pero bueno. Ya 17 partidos. 41 puntos. Está en un nivel excelso el América. ¿No? Ciertamente pues no le tocan rivales tan fuertes. Ve nomás a mi Memo Memo. Hijo de perro. Es una verga. Y es porterías embatidas en 17 partidos. Solo 9 goles concedidos. Increíble el desempeño de Guillermo Ochoa. Y lo vemos. El América líder. Tiene al portero líder en porterías embatidas. Y eso es lo importante. ¿No? Para que sea este equipo líder. Porque al ataque. Pues ya vemos que están muy lejos. Los goleadores del América. De ser los más buenos. Eso sí. Pues bueno. Ya nos vamos Pedrín. El próximo partido contra el Southampton. Va a ser un partido bastante complicado. Dado no tanto por el equipo con el que se enfrenta. Sino por el poco tiempo de descanso que tendrá el América. Seguramente Pedrito tendrá que dosificar el plantel. Y darle juego a jugadores que no han tenido participación. Para que los jugadores titulares descansen. Vamos a ver cómo le va al equipo azul crema en ese encuentro. Hasta el momento. El equipo y la temporada va a toda marcha. A huevo. Saludos a nuestros miembros. Al pinche Ricardito. Al Angelito. Al Damián. Al Trippi niño canceroso. Al pinche puto perro asqueroso de mierda. Del putidón que no juega. Que chingue a su madre. Ese pinche niño cosecha papas de cagada. Al Amy Jota. Al Samer. ¿Quién más? El Roberto. Echa niño con cara de rañil. ¿Quién más? El Ángel. ¿Ya lo saludaste? ¿Ey? ¿Ya? Ah, pues no me acuerdo que los demás vengan. Creo que Martín también, ¿no? Ey. No sé quién más sea miembro. La verdad. Que vénganse. Que ya no me acuerdo de quiénes chingados serán miembros. Porque no vienen también. Es lo que yo siempre digo. Dejen su like. Compártanle con sus amigos el pinche video. Y dejen su comentario, perros. Dejen su comentario del encuentro. Ay, pinche bicho. Nomás hizo el ridículo lo que es. Bicho muerto. Pues bueno. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. A huevo. Ay, síganos en Twitch. Pinches perros. En Twitch. Simón. A huevo. Bueno, bye Pedrín. Ay, lo que ya se han ocultado. Buah. A huevo. Buah, la huevo. ¿Oh? Calvado. Gracias.